A ver, estamos en plena campaña hace 14 años. Nunca nadie dijo. No, no sé ya cuándo, no sé cuándo podríamos decir que empezó la campaña presidencial, pero claramente está en uno de sus puntos más álgidos. A semanas nada más de las PASO, con espacios y con internas a cielo abierto en cada uno de los espacios. Nadie esconde las posiciones y las fricciones que tiene y todo esto lo estamos viendo todos, digamos. No es algo que estamos vivenciando todos. Y claramente, si le voy a preguntar a mis compañeros, si discrepan, lo planteen. Sé que la bandera de la seguridad o de la inseguridad, digamos, es uno que flamean todos. Digamos, ahí no, todos tienen su posición. Después no terminás de tener muy en claro cuál es. Quiero preguntarle a Sabina Frederick, que fue ministra y encabezó ese área y está sentada acá con nosotros, que además es oyenta de este programa y muchas veces nos da una mano con información que es confusa, que no tenemos. Así que lo agradezco públicamente. Si vos creés, habiendo estado en ese área, en ese ministerio complicado, en una gestión donde has tenido también, digamos, tus roces que han sido históricos con algunos personajones, vos creés que se vota, y lo discutían un poco los chicos, ¿no? Antes de arrancar, ¿con el bolsillo o con la idea de, bueno, quién me asegura que mi pibe vuelva a casa, que yo pueda salir a trabajar a la mañana y no? Digo, si tuvieses que sopesar una de las dos. Bueno, primero gracias por la invitación. Me parece difícil, me parece que eso pesa diferente según los sectores sociales. Hay sectores sociales que tienen mayor poder adquisitivo y mayor capacidad de protegerse, con la seguridad pública, pero también con la seguridad privada. Hay sectores de muy bajos ingresos, que son en general los más afectados, porque tienen que salir temprano de su casa, tomar el colectivo, transitan en colectivo, el colectivo es un lugar donde se roba, o andan en moto, en fin. Ahí, me parece, sectores sociales que están más afectados por las dos cosas, tanto por problemas de inseguridad como por problemas de pérdida del poder adquisitivo acelerado que ha producido la inflación. Creo que los dos elementos pesan a la hora de decidir. Son dos variables que la gente considera. No me parece que, sobre todo en estos sectores sociales, los más afectados por la crisis económica. Otra vez, no hago esto de no me gusta interpretar lo que pueden estar pensando los oyentes que se están comunicando y mucho con nosotros. 11, 53, 79, 89, 90. Pero no es transversal el tema de la inseguridad, porque yo te escucho decir, sí, digamos, el tipo que por ahí tiene que salir a la madrugada a tomarse el colectivo y caminar 10 cuadras hasta la parada, pero vos escuchas a los sectores de mayores recursos o más pudientes y te dicen que también tienen miedo, que salen con el auto, que tienen miedo, que a los pibes les afanan la salida del colegio, te cuentan que les afanaron. Digo, puede parecer menor que a un pibe le afanan un teléfono y vos decís, bueno, pasa todo el tiempo a la salida de todos los colegios. Para un pibe es recontra traumático. Sí, yo no estoy diciendo que no sea transversal y que el miedo no los atraviese a todos. Lo que digo es que hay sectores sociales en nuestro país que tienen mayor capacidad para protegerse porque viven en lugares, en barrios cerrados, en edificios que ya tienen seguridad, sus autos los ingresan al garage, por ahí entran a un shopping, ingresan directamente al shopping. O sea, tienen, diría, menos riesgos. No quiere decir que también se han afectado. Hubo hace poco una persona, un empresario blanquer que fue asesinado porque quisieron robarle, bueno, le robaron la moto. No es que están fuera del alcance de un tema de inseguridad, lo que digo es que tienen mayor capacidad de protección que quienes solo dependen de la protección estatal. Y en ese sentido creo que, bueno, obviamente el Estado tiene que responder a todos, pero es mayor la demanda porque no hay otra alternativa que esa. Ahora, Sabina 1 es Sabina Frédéric, que ha estado al frente del Ministerio de Seguridad. Después si querés hablamos de cascos blancos, que es otro tema, pero digamos hoy estamos centrados en la cuestión de la seguridad o la inseguridad, digamos, que a veces no sé cómo lo planteás, como seguridad o como inseguridad, como tema. No, me parece que desde la perspectiva del Estado lo que uno tiene que hacer es ofrecer, el Estado tiene que ofrecer protección, seguridad y cuidado. Desde la perspectiva de la ciudadanía, lo que a uno le afecta es la inseguridad. Perfecto. Y demanda seguridad al Estado. La ciudadanía habla de inseguridad, digamos, el Estado habla de seguridad. Yo sé que es difícil porque claramente, digamos, estás encolumnada detrás de un posicionamiento ideológico, pero ¿qué te pasa cuando escuchás a los principales candidatos o candidatas hablar de este tema? Y en qué medida, no sé si les pasa a mis compañeros también, pero es como un zaraza y no termina de cerrar. ¿Qué es lo que van a hacer? Está bien, porque siempre termina en más patrulleros o en una cuestión disuasiva, pero no termino de entender el plan, porque el otro día vos le preguntabas, Guido, Carelli, le preguntaba directamente a la RETA, decime cuál es el plan para bajar la inflación. ¿Tenés? Sí, te dijo siete puntos. Después lo podés discutir o no. Ahora, preguntás cuál es el plan para bajar la inseguridad. Digo, se lo preguntás a Santilli, se lo preguntás a Grabois, se lo preguntás a, no sé, a... Santoro, o sea, cualquiera. A cualquiera. Y te hacen una especie de zaraza, bueno, y más patrulleros, y mejor formación de la policía. ¿Es por ahí? Bueno, voy a decir una obviedad, es un tema complejo. Bueno, no. Gracias, Sabina. No, se acabó. No, a ver, a mí me parece que el campo de la seguridad en Argentina es un campo que no tiene definición clara. Entran muchas cosas, entran temas habituales, como son el crimen, el delito, pero también entran otros temas, conflictividades varias. Yo creo que hay que tratar de acotar lo que uno le pide al campo de la seguridad, que creo que debería ser prevenir y conjurar, o sea, esclarecer los delitos, ¿no? Yo creo que falta esa concentración. Lo digo por la experiencia como exministra, pero también por lo que le pasa hoy al ministro Aníbal Fernández. Y lo que ha pasado antes, también cuando Bullrich era ministra. Después, es un terreno que no depende únicamente del Poder Ejecutivo. Ese es otro problema que tenés. Nosotros conducimos desde el Estado Nacional a fuerzas federales, además tenés un Estado federal. Hay buena parte del Poder de Policía que está en manos de las provincias. Son 24 jurisdicciones, o sea, tenés que articular eso. Que sabemos lo que es en la Provincia de Buenos Aires y en la Provincia de Santa Fe. El Poder Judicial es un actor central y hay independencia de poderes, con lo cual todo lo que es el avance de causas en investigación no depende del Poder Ejecutivo. Y creo que es una de las patas de la seguridad sobre las cuales más dificultades tenemos. Tenemos menos apuesta a la faceta investigativa, al esclarecimiento y al desaliento, finalmente, por cuanto mayor capacidad... ¿Es una de las patas de esclarecimiento una vez que el delito se cometió, digamos, diría cualquiera del mundo judicial, no? Siempre llega tarde. Sí, no, pero también, digamos, si vos tenés una buena capacidad de esclarecer en un tiempo relativamente acelerado, inclusive de prevenir, porque hay muchas causas judiciales que evitan delitos, porque interfieren en el momento en que se está por cometer el delito porque van haciendo seguimiento. Eso es desaliento también, la prevención y la investigación, las dos van en la misma dirección. Y es un desaliento que aborda, yo te diría, que los estratos medios y superiores de las organizaciones criminales, a los cuales no estamos llegando, porque el esfuerzo de la fuerza de seguridad por esquemas tradicionales que se han aplicado en la Argentina destinaba a mucha cantidad de efectivos en la calle, mucha cantidad de efectivos en la calle. O tecnología, que sirve básicamente para esclarecer, no tanto para prevenir. Todo lo que es el sistema de cámaras sirve para eso. Obviamente lleva tranquilidad, le permiten a los municipios dar respuestas. No digo que no sirva, pero... Una vez cometido el delito, eso otra vez digamos, ¿no? Pero yo insisto, yo creo que si nosotros le dedicásemos más atención a, inclusive te diría, armar un sistema de todo lo que es el funcionamiento de la justicia federal, provincial, donde cada uno trabaja ciegas. Hay causas que repiten personas, repiten domicilios, repiten vehículos, y no hay articulación de esa información. Ni entre el Poder Judicial Federal, a veces la Procunar en temas drogas sí lo hace, es uno de los que la URA trabaja mejor. Y el Poder Ejecutivo no se entera, la Administración no se entera y no se puede enterar, porque las causas están abiertas y por lo tanto no pueden enterar. Entonces, tenemos un problema... Saludos a Alberto Fernández, que ha opinado, digamos, durante estos años de cada una de las causas que le pareció que tenía que... Pero esta es una opinión mía. No te voy a sumar a... Pero opinó, digamos, abiertamente sobre causas judiciales, hasta aburrirse, sí. No, por eso digo que es un terreno que está bastante desordenado, bastante desarticulado, y muchas veces las propuestas que se hacen en seguridad son propuestas para salir del paso. Por eso las respuestas son... ¿Como por ejemplo? No, respuestas como... Bueno, la Stizer es un gran ejemplo, ¿no? Ahora, ¿no? Están... El 16 de julio, creo, 17, van a empezar a usarla. Sí, van a empezar a usarla. ¿Por qué? ¿Qué decís? ¿Que es un parche? Y, a ver, son 60. Imaginate que a nosotros nos llegaron a las fuerzas... Los perdí por ahí, dale. Bullrich compró 100 y llegaron cuando yo era ministra, a los tres meses aproximadamente. Imaginate que son... El total de fuerzas federales son 100.000 aproximadamente. ¿Qué haces con 100 pistolas, Tizer? La decisión fue, las mandamos a las fuerzas especiales. Ahí ya había cuatro, Tizer, que las usaban en allanamientos para evitar que los perros los mordieran. ¿Cuatro son cuatro? Cuatro. Había cuatro... Cuatro es uno, dos, tres, cuatro. No, no, porque por ahí se puede ver, lo está usando como una figura... No, 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 cuatro. Cuatro. Había cuatro que nos las expusieron, apenas yo asumí. Se habían comprado en el 2014. Las usaba el GEOF, que es la fuerza de élite de la Policía Federal, en allanamientos para evitar que los perros los mordieran. Ese era el uso de las Tizer. Llegaron 100, dijimos, bueno, que vayan a las fuerzas especiales, porque las fuerzas especiales eran en total 5.000. Hicimos un protocolo que dijimos, no las prohibimos las Tizer, lo que nos parecía es que había que hacer un uso adecuado. Ahora, se había gastado un millón de dólares en las Tizer, en 100 Tizer, o sea que te da 10.000 dólares por cada Tizer que cuenta la pistola, la batería, la camarita. La RETA armó un escándalo con las Tizer porque no se la permitían. Yo no estoy en contra ahora. ¿No estás en contra? No, no estoy en contra. Creo que la clave es cómo las usás. Acá, Bursaco creo que dijo algo así, como que van a ser binomios, que entre dos policías van a tener una Tizer, uno para reducir, el otro para aplicar. Claro, pero vos te das cuenta que 60 Tizer con 37.000 policías, no es una significación política de la seguridad, no es una política de seguridad que vaya a redundar en mayor seguridad para la gente. Lo cual no quiere decir que por ahí son útiles en algunas circunstancias. Ahora, no van a ser útiles en las circunstancias en las que se sometieron a discusión las Tizer que fueron en casos donde hay personas con enfermedades mentales. O brotes psicóticos, ¿no? Bueno, ahí están... Como el caso del Subte, ¿se acuerdan? Como el caso del Subte, el caso del policía... De Alporta, ahí en Malva, sí. Que fue un policía federal, que lo mataron durante nuestra gestión. Bueno, en esos casos, todas las Tizer están desaconsejadas porque, primero porque la salud mental le va a atenderse de otra manera y hay que decir que la ciudad desactivó el sistema de emergencia psiquiátrica que existía hasta el 2015. Entonces, van a querer resolver un problema con un instrumento que no se resuelve. Y después, ¿por qué no los para? Cuando alguien está en un brote psicótico, no lo para la electricidad. Pero esta pistola lo que hace es dar una descarga eléctrica. Sí, y te paraliza y te voltea. ¿Y por qué no te para? Yo te hablo de lo que vemos en las películas. Todos estamos hablando, digamos, de lo que supongo, de lo que vemos en las películas. La película parece que te paraliza, te para. En un brote psicótico no para. Porque la persona en ese estado, en un estado, digamos, no es un problema de salud mental menor, ¿no? No lo frena porque tiene una fuerza que excede la fuerza normal. Entonces, un policía no puede relajarse con el uso de una Tizer porque no va a funcionar. Además, imagínate que las Tizers funcionan como máximo a 7 metros, que no es mucha distancia. Entonces, también resulta peligroso y tenés que pensar en el cuidado del policía. Bueno, está bien, pero 7 metros, Sabina. Estamos hablando con Sabina Frédéric, ex ministra del área de seguridad, nada más y nada menos. 7 metros, lo que evita, lo que plantean desde el área de Bursa con la Ciudad de Buenos Aires es justamente en estos hechos en los que estamos hablando, donde los apuñalaron, hubo un arma blanca, la cercanía te la evita. No estás a 7 metros porque para que te mate, como ha pasado, están al lado, digamos, del delincuente o llámalo como quieran. Con un arma blanca tenés que estar a una distancia de más de 7 metros porque es muy riesgoso. Es una de las más peligrosas, las armas blancas. En las conversaciones que yo he tenido con policías, algunos te dicen, yo no uso una Tizer ni loco. En ese caso, creo que lo mejor es una tonfa. La policía de la ciudad no tiene tonfas, los tonfas son esos palos que se utilizan para diferentes cosas, pero una de ellas es para reducir personas, te permite mantener la distancia, podés matar también con una tonfa, también con una Tizer, son menos letales. No es cierto que no sean letales, son menos letales, eso lo dice la misma empresa. Entonces, bueno, hay otros instrumentos que debería complementar la policía. La policía de la ciudad no usa tonfa, no tiene tonfa, y no tiene entrenamiento tampoco para tonfa. ¿Por qué, sabés? No. Lo desconozco. Y es interesante para preguntar porque además supongo que el costo va a ser mucho menor que una Tizer, ¿no? Obviamente. Si estamos discutiendo... Sí, claro, aún. Sabina, en la provincia de Buenos Aires vi que hace poco empezaron a utilizar un sistema similar a la Tizer, pero son unos balines que disparan, que cuando le pegan a la persona se rompen y sale como gas pimienta, ¿no? ¿Eso no sería más efectivo? Sí, sí, obviamente, sí, sí. Igual hay que ver el contexto. Porque eso sí es no letal o bueno, menos letal. Sí, igual hay que ver qué querés frenar con cada cosa, ¿no? Si querés frenar a dos personas que se están pegando, si querés frenar a alguien con un cuchillo, eso tampoco te va a servir. Y a veces hay que usar un arma de fuego en esos casos. Y esto es variable... Y los espectáculos masivos en las estaciones de subte, en las estaciones de tren, cuando hay mucha gente, ¿qué es lo que conviene? Y ahí la Tizer no conviene si la gente está amuchada porque además transmite la electricidad. O sea, vos estás pegando a alguien, pero el otro que está al lado también. O sea, yo no quiero decir... En Estados Unidos, Nueva York, en la policía de calle tiene la pistola reglamentaria que dispara munición letal y tiene una Tizer. He conversado con policía y te dicen, no la hemos usado mucho, pero bueno, es Nueva York, Estados Unidos, donde el presupuesto es gigante, ¿no? Entonces, es un... Acá de vuelta, ¿cuántas llegan? 60. 60. ¿Para cuántos efectivos? Y son 36.000. Lo que pasa es que la discusión pública sobre este tema no es instrumental, por lo general, como está hablando ahora Sabina, sino por lo general es más ideológica, incluso de los que están en contra, plantean, no sé, alguna rémora con la tortura, ¿no? O los excesos que pueda tener la fuerza de seguridad y no tanto esta discusión instrumental. Yo lo que le quería preguntar a Sabina tiene que ver también con, además de su rol de exministra de seguridad, con su rol de antropóloga, porque ella tiene un estudio sobre gendarmería y siempre hay discusiones entre las diferentes jurisdicciones para justamente llevar gendarmes, ¿no? Porque son evidentemente más eficientes que las policías provinciales. ¿Qué tienen los gendarmes que no tengan las fuerzas provinciales? ¿Y cuál es la función natural de los gendarmes? Porque Patricia Urge en su momento, en el gobierno de 2015 de Macri, decía que iban a llevar los gendarmes a las fronteras y después tuvieron que llevarlos de vuelta al conurbano. Bueno, y Aníbal Fernández dice, no me permiten mandar gendarmes a Rosario. Y también se peleó con Axel Kicillof y con Sergio Berni por el envío de gendarmes a la provincia de Buenos Aires. Sí. Cada uno usa el gendarme como quiere, ¿viste? Elige tu propio gendarme. Elige tu propio gendarme. Yo tenía, teníamos un compañero en el Ministerio de Seguridad que decía, cuando aparecían estas demandas, decía, para el Ministerio de Seguridad aparece un delivery de gendarmes. Claro. Todo el mundo viene, lo único que pide es eso y mientras tanto se desatienden otras facetas del trabajo policial, insisto, como el de la investigación, que es muy importante. Es muy importante porque si el mundo criminal, más o menos organizado, tiene algún conocimiento de que hay un trabajo por abajo que no se ve, pero que puede terminar con su negocio, vos ahí estás desarticulando con menos gente, pero con un poco más de astucia. Bueno, coincido en que la discusión de las Tyser nunca es instrumental, nunca se pasa esa discusión, se detiene en la discusión ideológica, que yo creo que es un problema. Es lo que hace que finalmente no podamos discutir de política de seguridad en serio y terminemos discutiendo si Tyser sí, Tyser no, que no es la discusión. ¿Tyser para qué? ¿Para qué usar esto o lo otro? Respecto de la pregunta sobre los gendarmes, efectivamente se demandan gendarmes porque los gendarmes, primero, la gendarmería cuando llegó Néstor Kirchner a su presidencia eran 17.000. En 10 años pasaron a ser 38.000. Hubo un plan del gobierno de Néstor, que se continuó en el gobierno de Cristina, de duplicar el tamaño de la fuerza. ¿Por qué? Porque la Policía Federal venía de la represión tremenda en el 2001 y se preveía el traspaso, o sea, la pérdida de por lo menos la mitad. Con lo cual, el gobierno de Néstor y Cristina, sobre todo el de Néstor, hicieron crecer a la gendarmería y la convirtieron en el brazo principal de apoyo para la seguridad. Porque la Argentina no cuenta con el ejército, cosa que sí pasa, por ejemplo, en Brasil, que usan el ejército para... Cuestiones internas, digamos. Para cuestiones de seguridad interior. Y si bien en estos casi 20 años de despliegue de la gendarmería hacia los centros urbanos, hubo situaciones donde hubo abuso de la fuerza, tuvimos la situación de Santiago Maldonado, la gendarmería conserva una legitimidad casi intachable, te diría, para la gente. Puede haber sectores de la política que digan no, bueno, la gendarmería... Sí, me encanta la pregunta de ellos, pero ¿por qué, digamos? ¿Por qué tienen otra forma de trabajar? Primero, trabajan en grupo, no trabajan individualmente. Ustedes vienen a la policía, en la ciudad está, como estaba la federal, un consigna acá, otro consigna acá, que es la mismísima forma de inhabilitar la acción de la policía. El caso de la policía que mataron en retiro... Estaba sola. Estaba sola. Entonces, ese es un tema importante. La gendarmería siempre trabaja en forma grupal. Cuando llega a Buenos Aires, empieza a patrullar en Cinturón Sur, en la gestión de Garré, la Villa 1114, la Villa 20, Zabaleta, etcétera, lo hacen trinomios. O sea, nunca vos veías menos de tres personas, menos de tres gendermes, camiando por la calle. Y tienen una relación al ciudadano, a la ciudadana, que es distinta. Es una relación más cordial. La mayor parte de la gente viene de zonas rurales, de ciudades chicas. Hay otra cordialidad y hay un sentido de la autoridad pedagógica, que es, puede ser que a veces le peguen una patada a alguien, yo lo he visto haciendo trabajo de campo, de lejos. Pero hay, después hay algo como, bueno, ¿qué hiciste vos? No tenés que ir por acá. Hay como una cosa pedagógica que termina siendo, no que sea buena para los jóvenes, ¿no? Pero en la mirada de los adultos, bueno, la gendarmería, la gendarmería se le tiene respeto porque te trata de otra manera. Te tratan con respeto. Ahora, Sabina, Sabina Frédéric, con quien estamos hablando, ustedes están comunicando. Algunos mensajes de oyentes vamos a pasar todos, ¿no? Pues somos un montón en la mesa, queremos hablar de este tema y si pasamos los mensajes no llegan ni a contestarlos ni vamos a seguir charlando sobre el tema. ¿Se están comunicando dónde, Nat? 11-53-79-89-90. No, me parece que no estamos hablando respecto de gendarmería, del elefante en la habitación, que es, la pregunta es absolutamente políticamente incorrecta. ¿Pero son menos corruptos? Hay hechos de corrupción en la gendarmería, ha habido, inclusive durante nuestra gestión, denunciados por la propia gendarmería, coimas en casos de contrabando de granos, por ejemplo, o robos de comiso de cocaína dentro de algunas unidades. Yo creo que tienen más controles colectivos, justamente porque son siempre muchos los que están moviéndose a ellos, trabajan en escuadrón, tienen un régimen militar, vienen del ejército. O sea, que no debería arreglar, digo, la mafia, si es que arregla con la fuerza, no es que arregla con uno, debería arreglar ya con tres, cuatro deberían estar en el acuerdo. Con otros que observan, no existe el sistema de comisaría, lo que existe es un escuadrón, no existe este sistema de patrocinación, no existe el modus operandi de la policía, y eso hace que la agenda media, no quiero decir que no haya corrupción, pero no es una institución corrupta, ni es una institución en donde la ciudadanía haya percibido sistemáticamente la corrupción, como pasa con la policía. Está también la percepción, se la percibe menos corrupta que la policía. Se la percibe menos corrupta que la policía, por eso de la 1.11.14, donde se la desplegó en el año 2011, no se la puede sacar, no hay forma de sacarla de ahí, porque los vecinos no quieren que aparezca la policía de la ciudad. Primero que no la conocen, la policía de la ciudad, porque la ciudad se ha encargado de que no aparezca la policía de sobre ahí, cuando es su jurisdicción. Pero realmente no quieren, y en Rosario también te piden gendarmes, te piden gendarmes porque la policía de Santa Fe no existe, y en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, donde la policía, yo defiendo a la policía de la provincia de Buenos Aires en un punto, porque consigue regular la violencia como ya no ocurre en Rosario, también piden gendarmes, porque hay algo del control que ellos hacen, insisto, colectivo, del modo en que se plantan en el lugar, de no conceder, ni vincularse patoteramente con el otro, con respeto, que hacen que tengan autoridad, tienen autoridad, tienen una autoridad que otras fuerzas han perdido. Ahora, ¿cómo puede salir? Nos preguntábamos el otro día, uno dice, bueno, ¿cuál es la dinámica, o qué establece que son las directivas que tiene para funcionar, o los márgenes para funcionar la gendarmería? Porque no puede haber una discusión que sea una cuestión de fe, en este caso entre Aníbal Fernández, Bernie, meté a todos los que quieras en temas de gendarmería, que uno dice, no, no puedo, sí podés, no, no puedo, sí podés. Tiene que haber un papel donde haya, digamos, no sé, un articulado donde diga cuáles son las funciones de la gendarmería, porque si no discuten sobre cuestiones que, a mí me vuelve loca eso, tráeme un código, tráeme donde dice, porque no somos tan tarados, tenemos que poder interpretar lo que dice. Sí, no, a ver, la gendarmería ya cumple funciones en zonas urbanas desde hace muchos años. Pero cuando Aníbal Fernández dice, no puedo. No, el problema es que vos tenés... Es que no quiere o que no puede. No, no, es que vos tenés un recurso humano limitado. O sea, vos tenés... Pero eso es una cosa, y que no sea parte de su función es otra. ¿Entendés? Lo que decía Aníbal, lo tiene que pedir un juez. Exacto. ¿Es verdad eso? ¿Tiene un orden judicial para que vos como Ejecutivo Nacional mandes gendarmería? Imaginate que en la provincia de Buenos Aires en el CUNURBANO hay gendarmes y no hay ninguna orden judicial. Lo mismo en Rosario, el problema es... El problema con Santa Fe, para mí, más allá de lo que Aníbal Fernández piense, o haya dicho, es que tenés una policía que no funciona. Entonces, el trabajo de las fuerzas federales ya no es de complementación como en la provincia de Buenos Aires, donde vos tenés ahí una fuerza. Todo lo que se diga, pero tenés una fuerza. En Santa Fe no hay. Entonces, y además es una fuerza, la policía de Santa Fe en Rosario que obstaculiza el trabajo de las fuerzas federales. Entonces, yo entiendo un poco la posición, no sé, por ahí Aníbal, muy borrágico, sabe cómo no decir, diciendo. Pero el problema es ese, que vos estás poniendo una cantidad enorme de recursos y del lado de la provincia, hace años que esa policía no terminan de acomodarla. La recontra precarizada, no tienen medios. Pero la pregunta es, Santa Fe forma parte de una nación, ¿qué herramienta tiene el Poder Ejecutivo? Bueno, ese es el otro problema que tiene el terreno de la seguridad, que es, en un país federal vos no tenés un órgano con directrices claras y jerarquía para definir cómo distribuirse el recurso de seguridad. Nosotros tenemos una ley de seguridad interior que creó un Consejo Federal de Seguridad Interior, que es un órgano donde se coordina el esfuerzo nacional de policía. La coordinación la tiene el ministro o ministra de Seguridad de la Nación, pero es coordinación. No tenés ningún poder sobre las provincias. Claro, le podés opinar, después te pueden hacer caso o no. Claro, y después hay un montón de otros niveles que tienen que ver con los votos que aportan la provincia, toda una serie de elementos que muchas veces el ministro o ministra no los tiene en el radar, pero que son parte. Entonces, yo creo que nosotros tenemos en la Argentina que repensar el sistema de seguridad. No puede ser que la Nación no tenga, con sus recursos, porque las fuerzas federales son de la Nación, no tenga la capacidad de, de alguna manera, ordenarla a la provincia qué hacer o qué no cuando se trata de sus fuerzas federales. Nosotros hemos seguido, y yo creo que es una autocrítica, mucho la autonomía, se hemos respetado la autonomía de la provincia de Santa Fe y creo que no le hizo bien, no le hizo bien a Rosario, no nos hizo bien a Rosario, porque terminamos haciendo un uso de las fuerzas federales en el lugar en donde tenía que estar la policía de Rosario. Pero ahí hay una intencionalidad política, para discutir por lo menos. Y si no, la alternativa que yo la vengo diciendo hace tiempo es correr a la policía de Santa Fe de la calle de Rosario, ponerla a trabajar dentro de la comisaría, en trabajos administrativos y que las fuerzas federales controlen el territorio. Así como está la cosa hoy, no hay forma de que funcione. Sabina, no quiero dejar de meterte en la campaña y contar, le cuento a la audiencia también, hace no mucho tuve la posibilidad de entrevistarte, fuiste muy dura con la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, la cuestionaste, habías dicho que había sido una mala gestión y que además había metido que había llenado las cárceles de perejiles que robaban bicicletas, una cosa así y se recontracalentó Bullrich diciendo que habías minimizado el trabajo que habían hecho y que las cárceles que no habías visitado ni sabías que estaban pasando en las cárceles durante su gestión. Digo, ¿cuánto de esto hay? Porque también me parece que es como muy injusto si no para quienes nos están escuchando y quieren saber, digamos, me interesa el tema de la seguridad, es lo que más me preocupa el día de hoy, la quiero votar a Bullrich, pero sale, la ministra que ocupó, digamos, esa área y diciendo, mira, agarraba cualquier cuatro de copas, lo metía en cana y así entonces es fácil llenar las cárceles. ¿Qué le decimos a los que nos están escuchando? No, a ver, las cárceles en la Argentina se vienen llenando... ¿Pero vos seguís sosteniendo esto? ¿Que llenó las cárceles de perejiles? Mirá, en las fuerzas federales los procedimientos que hacían y lo que nos mostraban como estadística era bicicletas, dos o tres porros, cuatro porros, por ahí alguna cosa de cocaína, ya sea en Mar del Plata, uno en C14, la verdad que no eran procedimientos que deben hacer las fuerzas federales, porque son las fuerzas federales que se ocupan de los delitos federales, que no son los delitos ordinarios. Los delitos federales tienen que ver con narcotráfico, narcomenudeo o tráfico en grandes cantidades, trata de personas, un montón de cosas. Y la verdad que estaban subutilizadas, subutilizadas, pero encima, y esto no es solo, digamos, esto fue toda una política durante el gobierno de Macri que llevó adelante Bullrich, pero también llevó adelante Vidal, en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos una tendencia creciente en la tasa de encarcelamiento, había unos 120 en el 2001, cada 100.000 habitantes, y hoy estamos en 223. No dejó de crecer nunca la tasa de encarcelamiento, durante el gobierno de Néstor y Cristina y durante el gobierno de Macri, subió, pero abruptamente, la tasa de homicidios. ¿Eso qué hizo? Yo no digo que esa gente, tal vez haya habido gente, obviamente, bien encarcelada, como debe ser, pero lo que muestran las estadísticas de los procesos judiciales es que mucha de esa gente queda detenida por un rato y después sale liberada, no estamos hablando de homicidios, estamos hablando de gente que por ahí trafica droga, muchas mujeres quedaron encarceladas, en cárceles que no tienen capacidad para hacer ningún tratamiento penitenciario, como obliga la ley. O poder estar con sus hijos, hasta los cuatro años. O poder estar con sus hijos, entonces vos generaste un problema que, ojo, esa gente está presa seis meses, un año, dos años, tres años, cuatro años, y después sale. Durante esos años la vida de esa gente empeoró, no solo porque está presa y está bien que esté presa muchas veces, sino porque no hizo nada el Estado porque no puede hacer nada para que después cuando vuelva a su vida normal sea mejor ciudadana. Entonces, lo que haces es complicar el problema. A ver, bueno, acá tuvo mucho que ver también la ley flagrancia, muchas cosas que se hicieron en ese periodo que la verdad que no ayudaron. Pero vuelvo, esa misma Bullrich hoy es candidata o precandidata a la presidenta de la Nación. Sí, porque se supo vender. No por lo que hizo. Pero vos, insisto, me parece importante, por lo menos para lo que están escuchando, vos insistís que fue una mala gestión de seguridad. Fue una mala gestión porque, digamos, ella terminó con una tasa de delitos mayor de la que había antes de que entrara. La tasa de homicidios baja en la Argentina antes de su existencia como ministra y sigue bajando después de su existencia como ministra. Durante mi gestión, durante la gestión de Aníbal Fernández, sigue bajando. Y la reta, o sea, baja en el país y no podemos explicar por qué baja, cosa que tendríamos que poder explicar, pero baja. Y siguen siendo, la verdad que la Argentina es uno de los países en términos de tasa de homicidios más seguros del mundo. Más que Estados Unidos que tiene una tasa de 6.8. Nosotros tenemos una tasa de 4 puntos. Sin embargo, el reclamo de seguridad está cada vez más en... Porque no tiene que ver con el homicidio, sino tiene que ver con el robo y el terror que te produce ser robado. O sea, yo todos debemos pasar por alguna situación. Te queda un terror durante un tiempo larguísimo. Entonces, y además es un, digamos, el único dato objetivo que tenemos es la tasa de homicidios en el mundo. Y la Argentina viene bajando y no para de bajar. Salvo Rosario, ¿no? Que es una excepción. Entonces, yo creo que ella es una buena vendedora, pero en términos concretos la situación de inseguridad no la mejoró. Insisto, la tasa fue bajando, pero es a pesar de ella. Incluso podría decir a pesar mío, a pesar de Ariel Fernández. Y baja por muchas cosas. Baja porque hay otros mecanismos que frenan la conflictividad social, porque la gente tiene otros mecanismos de regulación, porque la mayor parte de los homicidios no se producen en ocasión de robo. ¿La de tu amigo Sergio Barney es una buena gestión en la provincia de Buenos Aires? Mirá, si la homicidese en términos de tasa de homicidios te voy a decir que sí, bajó. Él entró con 900 homicidios por año y creo que tiene 700. Pero no es por su gestión. Yo creo que ahí hay una tarea importante que hacen los municipios, el trabajo en la provincia de Buenos Aires. Vos apuntás mucho al laburo de los intendentes. Para mí el trabajo de los y las intendentas, siempre doy el caso de Moreno, Moreno bajó la tasa de homicidio en su municipio a la mitad. ¿Y qué hicieron? Hicieron muchas cosas que no tienen que ver con seguridad. Otras sí. Hicieron una mesa con los jueces y fiscales de la jurisdicción. ¿Quién está Moreno? María Fernández. Está María Fernández ahora, sí. Atajaron las tomas de tierra, resolvieron problemas de ferias donde se vendían cosas ilegales, llegan al lugar con la policía, la policía nunca está sola, tienen un trabajo de gestión alucinante. Y en la provincia de Buenos Aires hay varios municipios donde eso... Sí, la política local de seguridad es sumamente importante, muy importante. Sabina, Federico, está desesperado el productor diciendo, ¿qué hago? Tengo los mensajes, tienen que terminar, se tienen que ir... Una pregunta de los chicos, una más, una, una, una... Dale, la de Guedes que no hay... Siempre se arragué de día. Iba a preguntar por estadísticas porque decías que se pueden usar para mostrar una buena gestión, pero son confiables las estadísticas, acá por ejemplo las de robos, porque por ahí hay denuncias que no se hacen. No, por eso digo que el más objetivo es el dato de homicidio porque es inocultable y tiene menos sesgos en todo el mundo. La de los hechos delictivos no tanto porque hay una cifra negra. Entonces, por ahí los de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires sí son un poco más confiables porque son investigaciones penales preliminares, entonces vos ya tenés ahí algo más claro y por ahí si comparás eso con años anteriores sí te puede ayudar. Pero no, no son los datos más, no es el dato más confiable. El más confiable es el de la tasa de homicidio y ese es otro problema que tiene el terreno de la seguridad. Que vos no tenés datos con los que acordemos que podemos medir una gestión de seguridad. Cómo pasa en economía, cómo pasa en otras áreas, en educación. En seguridad tenés solo la tasa de homicidio y no tenés un acuerdo sobre cómo evaluar la gestión. Entonces nadie evalúa la gestión en seguridad. No sé, voy a hablar un poco bien de nosotros. Durante nuestra gestión... Está bueno eso, ¿no? Que la entrevistaron en algún momento y digan, mira, y ahora voy a hablar bien de nosotros este capítulo. Ahora viene la parte donde hablo bien de nosotros. Pero no, no es algo que haya destacado yo, sino la Correpi, que es la ONG que se ocupa de hacer el seguimiento de la violencia institucional. Durante nuestra gestión bajaron los casos de violencia institucional de las fuerzas federales. Eso no fue magia, eso fue también un trabajo de gestión y acompañamiento del trabajo de las fuerzas federales en todo tiempo y sobre todo en los controles que se hicieron por la pandemia. Ahora, es el Correpi la que hace ese análisis. No, no hay un organismo del Estado Nacional. Hace algo muy similar con los femicidios también, ¿no? Digamos, no hay datos objetivos de cifras, digamos, son todos datos que toman las organizaciones por fuera del Estado. salvo los de la Corte, ¿no? Los de la Corte son los más. Pero, me parece que ese es otro problema. Nosotros tenemos que exigirle a quienes proponen planes de seguridad sea quien sea que digan cómo se va a evaluar su gestión en función de qué dato. No está mal, porque es una pregunta que no teníamos, sabemos cómo preguntar respecto de la inflación, pero, Sabina, gracias. No, usted, muchas gracias. ¿Este sería un parar la pelota o no? No sé, porque están todos como tan ensimismados y por supuesto preocupados por el tema de seguridad, pero sin embargo pudimos charlar, nadie le ofreció café, le ofrecieron café, no ofrecieron café. Nada. Nada, no, un vaso de agua. Agua sí, Un vaso de agua. Es un vaso de agua. Estamos sin presupuesto también. Pero está en Uruguay. ¿Sería, no, un parar la pelota? Sí. Aplica, aplica, aplica. Aplica un parar la pelota, porque estamos todo el tiempo corriendo y la verdad que teníamos ganas de charlar. Me parece que, bueno, algunas cosas quedaron más claras, cada uno pensará lo que tenga ganas, pero quedó expuesta, por lo menos para nosotros, una de las personas que mejor y más conoce sobre este tema, cuenta cuál es su mirada. Después pensá, como siempre, lo que tenga ganas.